Música When Unity Power Everybody When Unity Power Everybody When Unity Power Everybody Pon eso dice tu daza aunque te trae el power Or begin a selection con este ready bien power Contamos con todo lo que se le llama el poder De seguir haciendo música y no Retroceder es mantener Como siempre el objetivo de que el SunCy's The Unity Crew suene en activo Por esos cachorros que te digo si todavía no me creen Que borragamos finas goles son lo que es Fura Unity velvay channel es lo que tu ves SunCy's The Unity Crew haciéndolo otra vez Este sistema es en contra de tu sistema Por toda la ciudad de Monterrey es lo que suena Que la buena música sale del vecindario Para sacar el power ya sabes no tengo horario Por eso escuchan lo que m m m m m te digo con el m m m m m si Y el de sonido que no para con el m m m m que sigue con el power que te pone bien crazy Y con el microphone yo siempre vengo ready 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 Somos del Geno y tenemos el control de seguir haciendo música Acompañado de un buen song con todo el power la mente se dispara Notando un buen hip hop porque esto nunca para When you need the power everybody Pon el sol y sin tus das aunque te traya el power Corri цел la exploration con este rin 10 vian power When you need the power, everybody When you need the power everybody When you need the power everybody Pon el sol y sin tu das aunque te traya el power Porque alguien hace la exploration con este rin 11 vian power Mira venimos de vuelta con todo el poder del amecedario para que pueda entender que todo este ritmo lo consuma diario sabes siempre lo que pasa cuando esta en la casa todo es en sound y venimos con todo el poder cuando tomo el microphone puedes tener el reading pero no tener el feeling y andar siempre sin el spirit por la city 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 aporta y con tu micrófono aplicas cada kitty y aunque no quieras siempre estarás un Billy Bunny Leaf no me detengo así en el camino seguimos avanzando hacia el mismo destino quien fue el que vino vino Roa 77 con todo el power retumbando mas fuerte con todo este power aquí los vamos a tumbar diciendo ya con todo este power aquí los vamos a parar con el estilo original y si tu no sabes callar el criminal no falla como una bomba estalla no da la talla no aguanta un round de la unidad in San Pedro ha llegado el sound When you need the power everybody por el solicitud de asa aunque se traje el power Orbegin a selection con el 30 de miembo Un unity power, everybody Un unity power, everybody Una solicitud de asa aunque te trae el power Orbegin a selection con el 30 de miembo ¡Woo! Clabricorio me da la llena sonrisa Un unity crew mandando todo el power You seen? Directamente desde empty white town You know, you hear this Por eso que yo lo que te digo si todavía no me crees Que borragamos finas goles son lo que es Una unity, bebé, chanda es lo que tú ves Eso se está unity, Bebé haciéndolo otra vez Un unity power, everybody Un unity power, everybody Una solicitud de asa aunque te trae el power Orbegin a selection con el 30 de miembo Un unity power, everybody Un unity power, everybody Un unity power, everybody Un ganz solicitud de asa aunque te trae el power Un unityкую selection con el 30 de miembo